Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo cuando haces pop ya no hay stop en Rage 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que reventar 17 globos de MB Televisión que aparecen de forma aleatoria por el mapa. En la ruta que muestro a continuación aparecerán muchos globos si usamos el siguiente método. Lo que tenemos que hacer es realizar la ruta que muestro marcada en el vídeo hasta reventar un globo y después guardar y cargar la partida antes de volver a iniciar la ruta. ¡OSFORVIO! ¡Gracias para ver! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Apúen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!